Patricia Sanz, 6 de diciembre, celebramos la Constitución del 78 y tenemos que hablar de las reacciones de los políticos. Patricia, hoy vimos a una Ayuso que ha sido muy aplaudida por ensalzar incluso hasta la figura del rey, del rey Felipe VI, también ensalzar nuestra Constitución. Luego hablaremos de Pedro Sánchez y de esa doble vara de medir, de ensalzar y de elogiar la Constitución hoy, a abrazarse todos los días con aquellos que quieren romperla. Pero vamos a hablar primero de las reacciones de los políticos, Patricia Ayuso. Tú publicabas recientemente un artículo en el debate sobre esto. Sí, precisamente esta mañana, como bien has indicado, se celebra este 43 aniversario de la Carta Magna de 1978, que todavía hoy rige a todos los españoles y ha sido muy curioso cómo, pese a todos los ataques que desde los políticos de izquierda se han recibido durante no solo los últimos días, últimos meses, y casi como bandera de su ideología. Bueno, pues frente a ello hay un nuevo espectro político, encabezado principalmente por Ayuso, pero también por el grupo parlamentario de Vox, en el que están haciendo todo lo contrario. Y así hoy Ayuso, en tan indicado día, donde sabía que iba a tener absolutamente todos los focos de los medios de comunicación puesto sobre ella, ha decidido no solo defender la Constitución, como esperábamos todos, sino además ensaltar la figura, no ya del rey actual, sino del rey don Juan Carlos. Lo cual, por supuesto, pues será bastante aplaudido por una gran parte de los votantes de centro, de derecha y de más a la derecha. Hombre, sí, perdón, no, iba a decir que es evidente que por mucho quieran denostar a un rey emérito que de momento no tiene ni sentencia, ni condena, ni nada, por lo cual, bueno, pues les acusa sistemáticamente los progresos, pero es evidente que el rey emérito, el rey don Juan Carlos I, es un artífice fundamental, el más importante, diría yo, de esta Constitución, de la que hoy en día sigue vigente, además también de la llegada y de la venida de la democracia a España. Así es, de hecho, bueno, pues fue gracias al rey don Juan Carlos, ¿no? Nosotros en el debate no nos gusta decir emérito porque no hay ninguna ley regulatoria que lo considere así. Emérito, bueno, pues eran catedráticos y demás profesionales del mundo de la universidad. Pero el rey Juan Carlos fue el que decidió no aplicar las leyes del periodo anterior franquista y, sin embargo, sentarse a unar a toda la mayoría española, que entonces se daba tanta importancia a los territorios minoritarios y que todavía hoy la siguen teniendo. De hecho, son los que deciden actualmente nuestras cuentas públicas. Entonces, bueno, pues fue ese gran símbolo de la democracia gracias al cual tenemos hoy en día la Constitución que aún no rige, ¿no? Que puede ser más o menos criticada, ¿no? Sobre aspectos a modificar con más o menos dificultades, pero que sin duda fue el gran artífice y por eso yo creo que ha sido Ayuso la que, sin ningún complejo, como siempre demuestra en cada una de sus declaraciones públicas, ha decidido apoyar al rey, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en gran debate por toda la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que hemos visto estas últimas semanas, y a las propias instituciones del Estado, que desde mi punto de vista como analista política, supongo que lo hará por el gran debate que se está intentando abrir sobre la descentralización de las instituciones fuera de la capital de España. Y tenemos que hablar, por desgracia, ¿no?, de Pedro Sánchez, de nuestro presidente del gobierno que tenemos que padecer desde hace ya unos cuantos años. Hoy elogió la figura de la Constitución, elogió la Constitución del 78, al mismo tiempo que pacta, que negocia sistemáticamente día tras día con aquellos que de forma pública, notoria y obvia quieren romper, quieren destrozar la convivencia, la unidad, es decir, todo aquello que profesa, que regula la Constitución del 78. Pero además de eso también, ahí lo publicabais, hay una reforma encubierta de esa Constitución que ya viene desde hace un par de tiempo. Eso es, no lo podía haber explicado mejor, de hecho, llama mucho la atención todas las intervenciones públicas que ha realizado Pedro Sánchez últimamente, porque recordemos que en octubre él decidió crear lo que conoció, denominó como la Secretaría de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos bajo la cabeza de su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y que por ahora no le llevó a nada. Además, también intentó la reforma del artículo que trataba sobre los discapacitados, que querían borrar el tema de disminuidos y que el Partido Popular no apoyó porque entendía que era la entrada para reformar otras partes del texto constitucional. Entonces, esto choca con el discurso que ha venido dando Pedro Sánchez. Por ejemplo, este domingo pasado, en el cierre del Congreso Andaluz, que se celebró en Murcia, eludió, y así lo publicábamos en el debate, precisamente hace referencia a la reforma constitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues nuestra compañera Ana realiza un gran análisis político en el que nos explica, y un análisis constitucional de la Carta Magna, en el que nos explica que, a lo mejor, lo que Pedro Sánchez podría estar intentando es utilizar lo que se conoce como la vía indirecta de reforma de la Carta Magna. Es decir, aquella vía que se utilizó en el año 86 por su homónimo de Pedro Sánchez, entonces Felipe González, para preguntar a los españoles si deseaban la permanencia en la OTAN, o que, por ejemplo, se utilizó más tarde, en el 2005, si mal no recuerdo, para la votación, que, por cierto, dijimos que sí, pero no salió adelante porque ni franceses ni holandeses quisieron, del tratado para la creación de una constitución europea. Entonces, esta vía, que es la denominada vía del referéndum consultivo, es la que quizás podría estar intentando ahora el presidente del gobierno, y mucho cuidado, porque podría tener perfectamente las mayorías para realizar, y no queremos darle ideas, este referéndum en la población española. Hablabas, Patricia, de Murcia. Es decir, estamos ya acostumbrados a ver que en cuanto el presidente del gobierno no se topa con un español, pues hay abucheos, insultos, es decir, se pone de manifiesto que la ciudadanía española, que diría que muchos españoles están hasta las narices ya de un gobierno que sistemáticamente coarta derechos y libertades, que sistemáticamente va en contra de su propia economía familiar, por la nefasta gestión económica que está perpetrando, y un largo etcétera que sufrimos y padecemos todos los días. Bueno, Murcia, abucheos a Pedro Sánchez, y televisión española, televisión que sufragamos entre todos, pues silencio, abucheos. La plataforma TV libre, bueno, pues lo criticó, como no podría ser otra forma. Exacto, y de hecho llama mucho la atención que cuando el señor Sánchez llegó este domingo a Murcia, con la excusa de visitar una cooperativa de frutas y cítricos para poder utilizar el Falcon y todos los vehículos oficiales, realmente lamentable, desde el punto de vista de los españoles que se levantan cada mañana a trabajar y pagar sus impuestos, bueno, pues con esa excusa acudió a su congreso. Y lo más grave de todo no fue ya esta utilización de los fondos públicos, que digo yo que en algún momento esto alguien, no sé si la fiscalía, aquella que dice que le pertenece a él, tendrá que tomar algún tipo de acción al respecto, pero lo realmente alarmante fue que, como tú has indicado, que la televisión pública, financiada por todos, no sacó ni imágenes ni vídeos del abucheo a su llegada. Por cierto, un abucheo, que por lo que nos pudimos informar desde el debate, acaeció por parte de los trabajadores de ese polígono industrial cuya cooperativa había tomado como excusa para utilizar... Eran trabajadores incluso, o sea, propios trabajadores a los cuales iba a visitar Pedro Sánchez, es decir, no cabe mayor descrédito que el que ha tenido. Pero ¿qué podemos esperar, de que la televisión pública silencie esto, cuando, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, tanto le ha costado a Vox hacer una merma de ese 10% de financiación que se otorga a Telemadrid? Pues ¿qué podemos esperar de la televisión pública a nivel nacional? Máximo en unas semanas, como bien sabéis, tanto en vuestro medio, en el nuestro, como en otros medios de centro-derecha o derecha ideológica española, que han sufrido, bueno, por la censura en el propio Parlamento español, ¿no?, en un Parlamento donde absolutamente ninguna fuerza política puede vetar la entrada a periodistas y, por tanto, tienen que someterse, les guste o no, al escarnio público y, bueno, a las preguntas que incomodan, por cierto, felicito a la señora Ayuso porque precisamente esta mañana, ¿no?, durante el acto de celebración de la Constitución ha defendido a la prensa y no recuerdo sus palabras literales pero venía a decir algo así como que la prensa a veces hacemos, tú lo sabes bien, Hugo, preguntas que incomodan a nuestros políticos pero tienen que responderlas y, como decía Ayuso, precisamente por eso el papel de la información es fundamental en España ahora más que nunca. Y a veces, ¿no?, es decir, todas las preguntas que hacemos los periodistas debían de ser incómodas, ¿no?, es decir, nuestra función es traer esas declaraciones de los políticos pero no las preguntas que quieran escuchar sino las que les interesa a la ciudadanía y las que, al final los periodistas siempre lo digo, somos los nexos entre los ciudadanos de a pie y el poder tanto político, económico como social, ¿no?, es decir, entonces que no se entienda esto que es lo más básico de la libertad de prensa y de la libertad pues solamente ponemos de manifiesto una cuestión y es que esta gente no cree en la libertad, en su propio chiringuito en aquellos que les son afines y por tanto en aquellos que les bailan el juego, lo que se conoce como dictadura, vamos. Absolutamente. De hecho, bueno, yo creo que con el surgimiento de todos los medios de comunicación en abierto, en cerrado pero en definitiva libres y que contamos como es el caso del debate, ¿no?, pues una financiación privada yo creo que las cosas van a cambiar mucho. Además, gracias a estas plataformas digitales como por ejemplo vosotros utilizáis en periodista digital esto permite, ¿no?, que el espectro de audiencias se abra por completo, que lleguemos a rincones donde a lo mejor no puede llegar el que no puede pagar por comprar un periódico, el que no puede tener la disponibilidad en tiempo de ver las noticias a cierta hora, noticias que como hemos explicado, encima no recogen toda la información y bueno, las cosas están cambiando, gusten o no gusten a los círculos de poder. Bueno, y para finalizar, como colofón, Patricia, estamos viendo que una vez más la luz está en máximos históricos como hemos visto en otras, bueno, pues los últimos días también, por desgracia, es decir, la gestión económica de Sánchez, la nefasta gestión económica de Sánchez está afectando ya al bolsillo de las familias, al bolsillo de los españoles, es decir, ya es palpable, lo notamos cuando vamos a echar gasolina, cuando vamos a hacer la compra de la semana, ya se nota. Sin embargo, yo, Patricia, esto es su opinión personal, yo no veo la reacción ciudadana, la reacción de los españoles saliendo a la calle, protestando en redes sociales, que debiera tener esto, o sea, yo creía sinceramente que en cuanto, pues esto, pues ya lo notase en los bolsillos diariamente, pues que habría una mayor reacción, que la gente de izquierdas incluso daría cuenta, bueno, pues que no salimos más fuertes todos, sino que salen más fuertes solamente ellos los que están en el gobierno, que se han forrado, por cierto. Sí, y efectivamente llama mucho la atención que tan solo un sindicato promovido por un partido político fuera el único que en cuatro caminos realizara una manifestación al respecto, hace ya un tiempo cuando empezó esto de la factura de la luz a subir. A mí esto me recuerda haciendo mi trabajo de fin de carrera en la Universidad de CEU San Pablo cuando leía antiguos periódicos de cómo Napoleón enviaba sus tropas, esto es muy curioso esta anécdota que te voy a contar, enviaba, bueno, pues mensajes a los franceses a través de, bueno, pues de la prensa escrita que solo entendían a los franceses, llama mucho la atención cómo se contaba que entonces solo los españoles se levantaron contra la invasión francesa cuando entendieron que lo que estaban pidiendo desde los mandos franceses era que la población española diera sus mantas para protegerse del frío a los soldados franceses. Bueno, pues a qué punto tenemos que llegar en España a pasar frío este invierno, esperemos que no con una filomena como la que tuvimos el invierno pasado, para que la gente reaccione, o es que solo la gente sale a la calle cuando hay un gobierno de derechas en el poder, ¿por qué se está cometiendo esta reforma de la ley de seguridad ciudadana privando de absoluta intercesión por parte de los que nos protegen en las calles? Bueno, pues veremos a ver qué pasa, pero sin duda es terrible que esto afecte a las economías domésticas, que esto afecte a los ciudadanos que apenas llegan a fin de mes y ahora encima por una mala, bueno, una crisis a nivel internacional, pero también, por qué no decirlo, por una mala gestión del ejecutivo que estamos sufriendo en España.